Simplemente estamos haciendo un sentir de todos los que habemos aquí, si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal. Si no cabemos en este país... A ver, esto es en un asentamiento informal, lo que sería un pequeño poblado ilegal que está en Playa Baracoa, provincia de Artemisa, que viene llamado el CEPEN. Estas personas, señores, han construido unas embarcaciones, todo con el dinero de ellos, los materiales de ellos, todo. Han construido sus embarcaciones porque he visto que no pueden tener una vida digna en Narnia. Se quieren ir del país. Como no pueden pagarse los miles y miles de dólares que ellos trafican después con su negocio, con Nicaragua y demás, entonces no pueden ir a ver los volcanes. Han decidido hacerlo por vía marítima y se han hecho ellos sus pequeñas embarcaciones. Ahí cabe constar... Hay que decir, señores, que ahí ha llegado al CEPEN, ha llegado tropas especiales, los boina negra, los perros, todo el mundo, señores, los Power Rangers. Los Power Rangers han llegado ahí al CEPEN porque estos ciudadanos evidentemente presentan una enorme amenaza, tanto así que estamos sintiendo, estamos escuchando las palabras de estas personas violentísimas, sin ningún lenguaje, como le dicen, le cantan las 40, señores. Y vamos a analizar y vamos a ver a estas personas. Pequeño paréntesis, ya le dieron palo, ¿eh? No hay internet. Están incomunicados. Cierro paréntesis. Pero vamos a escucharlo. Si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa. Exacto, señores. El 80% de la población cubana que no tiene acceso a remesas desde el exterior o que no tiene un negocio ilegal o que no es hijo de algún Castro o de algún pincho, señor, algún pincho de un coronel que te invite a la playa, cómo hace exactamente para sobrevivir, porque con el salario mínimo que son 2,100 pesos, en lo que tú pagaste la electricidad, pagaste el agua, dos servicios que no tienes regularmente, pagaste a lo mejor internet porque a lo mejor tu hija está en el exterior y tú tienes que comunicarte para saber de tu nieto y demás. Y compraste 2 dientes de ajo, ya, se te fue, completo, ¿eh? Tú no tienes chamas chiquito, ahí no hay que conseguir leche, pan, comida, vianda para el puré. Fíjate, te dije, mega electricidad, agua y 2 dientes de ajo. Y no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos. Exacto, mi hermano, mira, la babosa esa de patria o muerte, ya, aguántala tú si tú quieres, porque tú sí no te vas a morir, tú no te vas a morir porque tú tienes jamas, porque tú tienes medicina, tú tienes clínica privada, porque tú te das la buena vida, mi hermano, tú no tienes apagón, tú vives, mira, relajado, tu huevito inútil, con espermatozoide, tú pido, como tú, reposan serenos. Pero el pueblo, entonces, tiene que salir al otro día, después de una noche entera en apagón, a darla toda contra el transporte, contra el calor, contra el dengue. Tú no tienes dengue, tigre, tú no sabes lo que es dengue. Pero vamos a continuar. En definitiva, cuento ustedes, los entiendo, quieren cuidarnos, pero no nos cuiden de esa manera, porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan apagón. Exacto, señores, no nos cuiden más de esa manera. Ese correctivo que ustedes dieron el 11 de julio de caerle a pingazo a la población cubana, porque había que enseñar a los niños, se les educa con una chancleta dura. Estamos en el 2022, por favor, no lo cuiden más, sí. Eso de resistir, porque resistir vale más que acometer. No, ellos quieren acometer, ellos quieren hacerse una vida, buscarse una vida, un futuro. No, ya, resistir, ¿por qué? Resista usted, resistan ustedes, bolete y pe. A ir a la calle, entonces cuando va a la calle, el niño no sabe cómo manifestarse. Aquí pasa lo mismo, no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas. Exacto, señores, mira, a ti tú no toleras ni que te digan cingao, ni que digan patria y vida, ni que pidan libertad. Bueno, entonces deja que la gente se pire, deja que la gente se pire, porque no, señores de pinga, tener que aguantarte tu carácter socialista. Y él no es socialista, al menos no para ti, bolet churre. Nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentra un artefacto hay 15 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil pesos de cada familia unida para podernos ir. No queremos hacer de la contra. Exacto, mira, tú no me diste un peso para esto, yo te seguí pagando el CDR mientras yo me hacía mi chalupa. No te metas en eso que soy mayor de edad y esta maricona no la quiero soportar, pero tampoco quiero que tú me caigas palazo, pero tampoco quiero que tú me des 30 años en la costilla, pero tampoco quiero tolerarte tu payasa. Por tanto y demás, ceres, me queda el suicidio o pirarme, déjame pirarme. Permiso, no queremos hacerle la contra a ustedes, no queremos que venga esa persona para no identificarlo con ningún nombre. Y nosotros tenemos que tener esta respuesta, simplemente somos cubanos, como lo es usted, como lo es usted, como lo es usted, que tienen otra posición en estos momentos. Exacto, señores, ustedes están en otra posición, ustedes están en la posición que ustedes pueden sacar esa tonfa, como hicieron, con esos mismos pobladores. Partirle la costilla y seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Por tanto y demás, me parece terrible que uno tenga que aguantarle esa payasa y que uno tenga que aguantársela contenta. Ustedes no saben lo que son los apagones, ustedes lo que piden resistencia creativa. Ustedes no saben lo que son los apagones, lo que es el hambre, lo que es acostarte a dormir y que tú no logres dormir porque tu tripa hace blu, 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 pinga. Eso, eso, señores, lo que piden resistencia creativa, esa no es la realidad del pueblo. No, no, victoria genera victoria, que pinga victoria, de que tú hablas. Entonces, a esta gente que conste, la machacaron y las han incomunicado. Así.